Bueno ahí estamos amigos, estamos nuevamente con ustedes, transmitiendo Gracias por ver el video 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 Bueno ahí estamos amigos, Terzaín López Jacob Amílcar, saludos desde Concepción, Tutuapas Amargo Saludos a nuestros seguidores de Concepción, Tutuapa Júben López, ya estás pedo mis compas, de plano que sí, pero menos yo Es en serio Jenny Ramírez, vas a poder con los cinco, no manches, si no alcanzas para mí solito, imagínate a los cinco Ahí estamos, ahí estamos mi Lenny Pérez, buena transmisión amigos, Sixto Sale, saludos desde Florida Ahí estamos, son papeles, saludos Milvin Godinez, soy primo, yo estoy trabajando y tomando saludos desde Alabama, Alexander Pérez, saludos a mi tío Edwin López, parte de Alexander López Yeri Pérez, saludos, ahí estamos amigos, compartan la transmisión y estamos en vivo No podemos decir a todo color, porque ya es de noche Bueno ahí estamos Romelia Godinez, hola Pablo, saludos a todos, ahí estamos Alfredita de López, dile que es... Ahí estamos amigos Nelson Godinez, saludos desde mi cama dice Ahí estamos amigos, gracias por conectarse de nuevamente con nosotros, somos TV Cultural Mam Ángel López, hola amigos, buena transmisión La Feria de la Cruz Y así celebramos el Día de los Difuntos en San Gaspar y Chile Recuerda que somos TV Cultural Mam, pueden seguirnos, pueden activar la campanita Ahí que es la de León García, saludos paisanos, son papeles, eso es todo, saluditos, saluditos Olegario García, saludos a tu hermana, cuñada, eso es todo, ahí estamos Ah, Víjate López, dile al bro que me saluda Bueno, ahí estamos, más al ratito, ellos están ocupados Así es, tiene Ramírez Más que todo, Díez, de los vivos, porque los que están disfrutando son los vivos Pero así es la vida Hoy estamos vivos y mañana, quién sabe Pero mientras que estamos vivos hay que disfrutar al máximo Porque es el único que vamos a llevar en esta vida Adrián Méndez, buena transmisión, Poblita, saludos desde Pensilvania Y saludos al rancherito, que está ahí Águila de la tierra, ahí los gays paisanos Pongo un sopa de caracol más al ratito Saludos paisanos, radicados en la Unión Americana Ahí estamos, Gabriel Hernández, saludos desde Delaware Romando López, saludos desde Pembe, sedesí Águila, León, Huilbe, Maldonado, saludos compa, tocan Hola, por favor Dulce Domingo, hola, hola, buenas noches Buena transmisión, aquí visualizando desde Florida Dulce Domingo, hola, hola, buenas noches Buena transmisión, aquí saludando desde Florida Ahí estamos, gracias, Dulce Domingo Méndez Vázquez, saludos Hola, buenas noches, un saludo desde Sabana Gracias, ya saben que somos la diferencia Hacemos lo posible para sacar buenas transmisiones Imagínate, había celular, imagínate con cámara y todo Mendoza Morales, un saludo aquí en Alabama Giovanni Ruiz, saludos desde Atar Sonora Eso es todo Saludos a los paisanos que están cruzando la frontera Ánimo Miguelito Lópezita, saludos desde Florida Solitario López, saludos desde North Carolina Werner Méndez, buena transmisión, amigos Aquí visualizando desde California Con la Colotenango, ahí estamos Saludos a nuestros seguidores de Colotenango Álvaro Godínez Pérez Ahí estamos, compartan pues amigos Ahí está mi compañero y lo mando un saludo Edgar Gabriel Méndez, saludos amigos aquí en Pensilvania Bendiciones, yo soy de Ical Central Colotenango Ahí estamos, ya fuimos a hacer una transmisión en Ical de Colotenango Bueno, ahí estamos Alfonso Morales Saquen más charolas de chelas Pues dice, pues bueno, ¿quién nos va a pagar si los sacamos? Nos vamos a endeudar Bravo Jaime, saludos desde Washington D.C. Ahí estamos amigos, saludos Desde Washington D.C. Argelio López Morales, saludos a mi gente de Zangas Childes de Sabana Yori, ahí estamos Ahí estamos amigos Traviesita Lópezita, poneme una marimba Son del diablo, ahorita vamos a pedir eso Amiga Mercedes Olivares, saludos Bueno, ahí estamos amigos Deléitense Ahí estamos Freddy López, saludos desde mi cama, dice Ester Giovanni Vázquez, saludos amigos desde Democracia Ahí estamos, bravo Jaime, vamos a complacer al ratito Ahí estamos Mercedes Olivares, por una mujer casada, dice usted, deja de eso, pero mejor dile por un hombre casado Werner Méndez, arriba Chapin, ahí estamos Ahí estamos amigos, compartan la transmisión pues Yonel López Jodínez, saludos primo, hay que bailar ya que Bueno, no creo que porque no lo veo ningún muerto bailar No amigos, tengo que estar al tiro aquí No se vayan a abusar los muertos de mí Ahí estamos, doscientos y tanto conectados, compartan la transmisión amigos Ahí estamos, Traviesito Lópezito, cinco veces compartido, dice, ese es todo Ángelito Feli, saludos, buena transmisión Charlie López, saludos desde Hollywood, Florida Ahí estamos, Wilme Maldonado, buena transmisión, compas, gracias Mirta Pérez, saludos, Pablito, gracias No, no te hagas, que no estoy casado contigo Edgar Javier Méndez, mi novia, se me abandonó Ahí estamos, ánimo amigos, saludos Eddie de Hispantá, saludos desde Opelay, Calabama No pasa nada, primo, Leonel López Rodríguez, no pasa nada Eduardo Gabriel, excelente transmisión, saludos desde Distancia, excelente noche para todos Ahí estamos, amigos, compartan la transmisión, pues Y no olvidan seguir la página TV Cultural, mam Juanillo Méndez, saludos desde Xela Ahí tenemos nuestros seguidores de Xela, saludos Armando López López, saludos Oscarita Godínez, saludos desde Nápoles, Florida Iker Godínez, saludos Bueno, ahí estamos, amigos, saludos cordiales Willy Maldonado, ya lo compartí muchas veces Gracias, compa, buena transmisión, Emerson López Mi respeto para este compa, que esta primera de la marimba Ahí estamos, amigos, ya saben que somos TV Cultural, mam Síguenos Bueno, ahí estamos, Mario Orías, saludos Yendo a Memphis, Tennessee, Haroldo López Esta compa, una cerveza entre dos, saludos, verdad que sí Ahí estamos, saludos, primo Haroldo López Hasta que te reportes, Armando López Bueno, ahí estamos, esperan César López López, buena transmisión, amárranlo Ese banda que está estorbándolo Dejalo, dejalo, está disfrutando Está disfrutando Aníbal Hernández, saludos desde Pensilvania Edgar Gabriel, saludos Desde Pensilvania Tengo muchos seguidores desde Pensilvania Solitario López, un sopa de caracol Vamos a preguntar más al ratito, amigos Armando Aguilar Godínez Aquí mirando en mi corredor Dice, bueno, eso es todo Misael López, dile a mi primo Edwin Que se pone a bailar, dice, verdad que sí Bueno, ahí estamos, amigos En breves momentos Ellos se van de aquí porque Según tienen contrato aquí desde las Siete de la noche Ahí estamos, Paola Pérez, saludos Agustín Méndez, excelente remisión, amigo Visualizando desde California Saludos a todos nuestros seguidores De Calipas Gracias por seguirnos Ya saben que Ahí estamos, ellos Se fueron un previo descanso Porque igual Tienen que ir al baño de todos modos Dilma, Rosalba, López, saludos Aníbal Hernández, qué chido, dice Alfonso Morales Ya ranchito Quiere besar La verdad que sí Sopa de antracol Sopa de antracol Bueno, ahí estamos, amigos Compartan, compartan la transmisión Dari López Un saludo desde Atlanta Yori, arriba las chelas Bueno, arriba las chelas Pero las chelas, pues Ahí estamos, Fernández, Maldonado Buena transmisión Obtenga un gallo Saludos a toda la raza de Papal Ahí estamos, saludos a nuestros seguidores Mejor un sopa de tamarón Ahí estamos, emergencia, emergencia Porque ya nos vamos Ya nos vamos Porque el tiempo está corriendo No, no, ahí sí que Dale, dale, dale Traviecita, Lópezita Pone una marimba Son del diablo, dice Ahí estamos Pero lo que no queremos Es que nos lleve el diablo Ahí estamos, amigos Armando López, chitán, güey Está bueno, amigo Bueno, ahí estamos, amigos Sigan compartiendo Bravo, Jaime Por un caminete La del Moña Colorado Ahí estamos Ya preguntaron El sopa de caracol Sopa de caracol Después sigue el sopa de camarón Un, dos, tres No ha llegado el otro Se fue al baño Ahí está Ya está llegando Ya está llegando El mero, mero Bueno, ahí está Pero deja a ellos Deja a ellos Que hagan su trabajo Ahí estamos Bueno, ahí estamos Dejalo a ellos Que hagan su trabajo Ahí estamos Ahí estamos Con placidas Los amigos Sopa de maruchan Dice Muevan el cuerpo Muevan el cuerpo Pues Pero para bailar No para otra cosa Gabriela, Gabriel Baila, Pablita ¿Cómo crees que me voy a poner A bailar aquí Entre los puertos, hombre? No quiere que me llevan Tan pronto Mejor voy a bailar Con ellos Hasta que esté más allá Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha bueno ahí estamos amigos y ya llegó a las 7 de la noche pues ellos tienen compromiso hasta las 7 de la noche saludos aquí bailando con mi escoba dice bueno ahí siga bailando con todo escoba amigo bueno ahí estamos amigos saludos cordiales a cada una de ustedes a Rosalinda Pérez saludos amigos gracias bueno ahí estamos yarmel hernández saludos desde columbos lloria un son del diablo dice ahí estamos vamos a preguntar más al ratito traviesido saludame al compa que tiene camisa negra dice la verdad que sí a mejor vamos con los juanes de la camisa negra bueno ahí estamos amigos saludos cordiales a cada una de ustedes donde queda que me estén visualizando otra visita aníbal hernández complace un sonrola mi primer amor dice verdad que sí bueno ahí estamos amigos bueno ahí estamos amigos vamos a movernos de aquí porque aquí llegó el contrato de los amigos que están aquí vamos para allá no pasa nada igual que como vuelvo a decir a ellos ya llegaron llegó su contrato yo creo que llegó que sí exactamente ya a las siete de la noche bueno ahí estamos amigos saludos cordiales a cada una de ustedes donde quiera que nos estén visualizando ahí estamos aníbal hernández y y ¡Ahí estamos, amigos! Saludos cordiales a cada uno de ustedes Gracias por conectarse con nosotros América Godine, saludos Wilma Maldonado, quisiera visitar a mi viejito Dice, bueno, ni modo, ánimo Wilma Maldonado, ánimo Argelio López Morales, buena mi gente Nos complaza Haciendo baita de cuñeta Ahorita vamos a pedir a ver si nos complaza Ya saben que ellos tienen su propio contrato Somos ajeno a eso Grisneida López Saludos, Pablito Y gracias, gracias Grisneida López Con papeles La marimba dice la pura verdad Ese es todo Dice, la marimba dice la pura verdad No, 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 no La marimba dice la pura verdad No, 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 no Así es amigos, saludos a cada una de ustedes Bravo, Jaime, gracias por compartir nuestra cultura Ahí estamos amigos, ya saben que somos el TV Cultural Man Habla de nuestra cultura, de nuestro lenguaje El idioma Man por supuesto Ahí estamos Oso Pérez, un saludo a los borrachos Bueno, un saludo para los borrachos incluyéndote a ti Y a mi Les Pablo, saludos desde Lloria Yo quiero ver un cariñoso, verdad que sí Ahí estamos amigos, échenle ganas y ánimo a los que están lejos de su tierra natal Ahí estamos amigos Bueno, ahí estamos Romelia Godine, saludos a mi tío Enrique Bueno, ahí estamos Romelia Godine, saludos para ti también Ahí estamos, Roberto, un saludo a Tokiol Bueno, un saludo a Techei Enxal, Manchillol, Tokiol Pura, pura mam Saludos a mi compa Kiko, bueno, ahí estamos Ya el compa Kiko ya está tocado Ahí estamos, Leonel López Godine, saludos a donde están ahí Ahí estamos, Fermín Ramírez, saludos a mi compañero, ahí estamos Saludos a todos ¡Ay! ¡Ahí estamos! Esquilla Lucas ¡Cungol Web de Cheyoshalal! ¡Tohaco! ¡Aljala! ¡Bachillón! ¡Atojiol! ¡Ahí estamos! ¡Gracias César López! ¡Ahí estamos! ¡Tranmitiendo desde el Cementerio General de San Gasparixil Huehuetenango! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Necesitamos el Correo del Vigón, saludos amigos Paulito y Santiago, Maldonado, saludos Desde Kertzong, Mississippi, Gabriel, yes, correcto, mambes Vamos, sopa de caracol, ahí estamos amigos Ignacio Godinez, saludos desde Tennessee, cuando te vayas ángel mío Ahí estamos, Abraham Godinez, saludos desde Aldeja Xparsá Ahora sí, mueven el cuerpo, mueven ese esqueleto, hombre Sacudan ese polvo a los zapatos Saludos, Yaniles Pablo Ahí estamos Pero Pérez, saludos desde Norte Carolina Ahí estamos, Juan Alberto, saludos desde Tui Shop Ahí estamos amigos, cuántos han ido desde Tui Shop Lionel Amás el tesoro, estoy con un sopa de cangrejo, güey Isao Godinez, saludos desde Miami Un saludo a los difuntos Ahí estamos, que en paz descansan nuestros seres queridos Que se nos adelantaron Pero vamos en el mismo camino Hoy estamos, y quién sabe, si estamos vivos mañana Argelio López Morales, mi gente Con clase, con, como dijo, hay un mes que no va a ir la muñeca Vamos a preguntar, vamos a preguntar Domingos Suárez, Suárez Domingos, saludos desde Finquera, Arizona ¿Qué es lo que se dijo? Fena Inquera, Arizona Ahí estamos Charlie Mendoza, saludos paisanos desde Indiana Malay, güey, honga, ispa Que tiene un sal, la más que socha Malay, güey, honga, machetera Complazan con A su, a su, a su, a su mes que no va a ir la muñeca No, no, ahí estamos, amigos Compartan la transmisión, pues Ahí estamos, René Morales, saludos desde Culpeper, Virginia Saludamos mis familiares Bueno, ahí estamos, saludos, saludos, saludos Ahí estamos, Enrique y el Quique Está saludando a toda la familia Que está en la Unión Americana, dice Ahí estamos, Jaime Nolasco, saludos desde Memphis Sí, un saludo Son del Diablo, dice Ahí estamos Ahí estamos, al Nupo, al, ¿qué? Benjamín A la Josepa, ¿al quién? Mis sobrinos, Sergio Al Chayo Al Chayo Ahí estamos, a la Romelia A la Romelia, ahí está Bueno, ahí estamos Wilben, saludos a Maguito Jardines, dice Bueno, ahí estamos Baila muñeca, baila muñeca, ahí Baila muñeca Bueno, ahí estamos Complacida, el amigo que pidió Hace un mes que baila muñeca Música Mendoza 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 Ya ni sé cómo se llama este mundo, ahí estamos, gracias. Que me llevo el diablo, mejor que me llevo el vivo. Volpele, güajín, con placer, pues, que siga, que me llevo el diablo. Ahí estamos, Willu Maldonado, solo les pido que sigan la página, ese es todo, y que compartan, ya saben que esto lo hacemos de todo corazón, no estamos patrocinados por nadie. Volpele, güajín. Ahí estamos, mi estimado amigo, con placer. Ahí están nuestros difuntos. A lo mejor en espíritu nos está viendo, pero, por eso, mientras que estamos vivo, hay que disfrutar, amigos, porque estando en el cajón o más allá, ahí sí no sabemos si existe la otra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí estamos, José Alejandro Reynoso, saludos. Buena transmisión acá, visualizando desde Aldea Tuichuna. Saludos a todos mis seguidores de Tuichuna. Especialmente a mis compañeros, que siempre han trabajado conmigo. Saludos para ellos que vivan desde Tuichuna. Ahí estamos, Apulinaria Pérez. Saludos desde Nebraska. No quieres salir a la cámara, no pasa nada. Ahí estamos, respetamos la integridad de nuestros seguidores, igual de nuestros amigos. Will Valdonado, tu ex anda, lo vi ahí que andaba con un hombre bien mamado. Ahí estamos, Johnny Girón, saludos desde Xochel, dice. Ahí estamos, saludos a todos nuestros seguidores de Xochel. De arriba, San Marcos. Yo también soy parte de San Marcos. José Alejandro desde Concepción, Putuapa. Saludos desde Aldea Chamul. Ahí estamos, amigos. Compartan, compartan la tradición. Celto López, saludos, amigos. Don Andon, dice Wilmen Sancho. Saludos, amigos. Bueno, ahí estamos, amigos. Emilio Pérez, muevo la cámara por haber todo. Dice, no, es que es. Ahí estamos, ahí estamos, ahí está borracho el simión. Bueno, ahí estamos, complazan el que, el que me lleva el diablo, que preguntó a la chica hace rato. Que me lleva el diablo, dijo. A mí, que me llevo un vivo, dijo. Los que, ahí estamos, Roger Ramírez, un saludo desde Salinas, California. Raúl Ambrosio, una mosca, son de... Raúl Ambrosio, una mosca, son de... Ahí no se ve nada, amigos. Saludos, amigos, dice Patronín López. Hola, saludos desde Cincinnati, Ohio. No se ve nada de lejos. No se ve nada de lejos. Yonindo López, saludos, aquí en Opelay, Calabama. Saca las chelas, dice. No, ahorita estoy en modo sano. Ahí estamos, Patronín López. Gracias. Ahí estamos, Pérez Méndez. Buena transmisión, soy de Aldea Sochel. Ahí estamos. Saludos a nuestros seguidores de la Aldea Sochel. Puro... Puro San Marcos. Enzo Ambrosio, saludos. Bueno, ahí estamos, amigos. Ya nuestros amigos de la marimba, ya están algo tocado. Ahí estamos, amigos. No, a mí que me lleve el vivo, digo. Como dijo a mí, que me lleve una chica vivo, ¿no? El diablo, dijo. Que me lleve una chiquitita. Tera Mendoza, un saludo. Eres diablo. Estamos desde... Mi cuñada Yana, dice. Patronín López, al rato le van a echar al vivo. No, ahorita al rato van a enterrar al muerto. Al vivo. Ahí estamos, Raúl Lambrosio. Ahí estamos, sopa de caracol. Dice, bueno, ahí estamos. Vamos a preguntar al rato. Esa no es la música. Ahí estamos, Willy Maldonado. Gracias. No sabes cómo me divierto con ustedes leyendo sus comentarios. Gracias. Gracias. Ahí estamos, amigos. Gracias por soportar mis bromas. Complazan eso del, ¿qué? Que me lleva el vivo. Aquí siguió el jetonán, sí, hasta el show. Franklin López, un saludo de mi tío, es rígido. ¿Quién sabe, amigos? A lo mejor ya están enterrando al muerto. De repente que sí. Uno aquí, de repente el Sancho ya en la casa. No, no, no pasa nada. Sigue estando vivo. No, ¿cómo crees, Willy Maldonado? Estoy más sano que nunca. Ya ni sé lo que están aquí tocando a los amigos. Wilson, ¿qué? Wilson López, aquí estamos. Desde el cementerio general de San Gaspar y Chile. Ahí estamos, disculpa, José Alejandro. Lo que pasa es que aquí están los amigos que están pidiendo sus gustos también. Es que los amigos de la marimba ya están algo arretocados por lo mismo que ya ni saben qué es lo que están tocando. Gracias por ver el video. Petroniel López, ¿qué sabes? A lo mejor el muerto ya comió carne pura. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí estamos! ¡Aviso y Méndez! ¡Ahí estamos! ¿Cómo vas a comenzar? ¿No crees? ¿Cómo enseñar? ¡Ahí estamos César Tomás! Lo malo es que ya nos está descargando el teléfono. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos amigos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Saludos a nuestros amigos! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos amigos! Aquí lo tenemos por cierto, pero ya saben que hace rato que cuando estuvo transmitiendo y ya saben que nunca nos hemos aguitado, pero en esta ocasión igual de que ya casi estamos llegando a las ocho y tanto. Pero vamos a ver, de repente regresamos de nuevamente con ustedes, vamos a ir a cargar la batería, el power bank por cierto. ¡Wilmy Maldonado, saludos! ¡Wilmy Maldonado! ¡Me estás poniendo triste! ¡Tú tranquilo y yo nervioso, hombre! ¡Tú tranquilo y yo nervioso, ya saben que ya saben que desde hace rato estuvimos transmitiendo! ¡Suscríbete al canal! ¡Salud! 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 Y también tenemos que ir a recargar otro salto, amigos! ¡Ya se nos está acabando el salto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí estamos! ¡Gracias Santiago! ¡Domingo! ¡Domingo! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!